El testamento de Neftalí, de lo que dispuso en el momento de su muerte cuando tenía 132 años, se reunieron sus hijos en el mes séptimo, el cuarto día, cuando aún gozaba de salud, y preparó para ellos un banquete con abundancia de bebida. Al despertarse por la mañana les dijo, me estoy muriendo. Pero no le creían, ¿verdad? Claramente porque el día anterior había estado celebrando, había estado todo feliz, pero también, ¿verdad? Ya tenía 132 años y la mayoría se murieron un poquitico de años antes. O sea, me refiero en sus propias vidas, no necesariamente antes de Neftalí. Pero no le creían, alabó al soberano y les confirmó que tras el banquete ya celebrado el día anterior, habría de morir. Comenzó pues a decir a sus hijos, escuchad hijos míos, descendientes de Neftalí. Neftalí significa mi lucha. Dice, escuchad las palabras de vuestro padre. Yo nací de Bilá. Pero ya que Raquel había actuado astutamente y había dado a Bilá a Jacob en vez de ella misma, y porque mi madre me alumbró sobre las rodillas de Raquel, por todo ello fui llamado Neftalí. ¿Verdad? Por la lucha que tuvieron Lea y Raquel. Entonces, cuando Raquel dijo, necesito tener hijos para ganarle a Lea, dijo, tome a Bilá. ¿Verdad, Bilá? Esa fue la astucia que se refiere aquí a Neftalí. Y así fue que dio a luz a Neftalí en las rodillas de Raquel. Y Raquel dijo, he ganado la lucha, o al menos estoy en guerra. Por todo ello fui llamado Neftalí. Raquel me amó porque había nacido sobre sus rodillas. Cuando yo era aún un muchacho tierno, me besaba y decía, oh, que pueda haber yo un hermano tuyo parecido a ti, nacido de mi vientre. Entonces vean cómo Raquel lo veía como propio, simplemente que no había venido de su propio vientre. Por eso Yosef era semejante a mí en todo, por las plegarias de Raquel. ¿Vean qué hermoso esto? Entonces querría decir que Neftalí sacó mucho de su padre Jacob y por eso se parecía tanto a Yosef. Porque se dice que Yosef era idéntico a Jacob. Por otro lado, es particular que recuerden que de Yosef viene el último, que es el que va a pelear contra Heilel en el cielo, en Apocalipsis. Doce. Una vez que ya hacienda en el once y como Micael pelea en el doce. Y Neftalí significa mi lucha. Entonces la lucha de Yosef es contra el Elohim de este mundo. Por eso Jacob peleó contra Elohim en Génesis y lo venció para representar esa guerra. Entonces dice, por eso Yosef era semejante a mí en todo, por las oraciones de Raquel. Pero mi madre es Bilá, hija de Roteo, hermano de Débora, la nodriza de Rivkah, que nació el mismo día que Raquel. Ahora, por si algo. En el judaísmo se enseña que Bilá era también hija de Labán, pero con una concubina. Entonces en el judaísmo se enseña que, y bueno, me gustaría recordar completamente y achar si vimos esto. Esto, pero creo que no es tan claro, en sí se habla en el judaísmo de que Labán tenía una esposa y una concubina. Con la esposa tuvo a Raquel y a Lea, con la concubina tuvo a Bilá y Silpá. Y por eso cuando le dio a Raquel y a Lea, le dio a Bilá y Silpá como siervas de ellas. Y bueno, digo concubina porque tuvo hijos con ella, pero básicamente había sido su sierva. Dice aquí, un poco diferente, era hija de otro hombre, pero mi madre es Bilá, hija de Roteo, hermano de Débora, la nodriza de Rivkah, que nació el mismo día que Raquel. Roteo era del linaje de Abraham, caldeo, temeroso de los him, libre y noble. Hecho prisionero, fue comprado por Labán, quien le dio como mujer a Ena, su sierva. Esta le parió una hija a la que llamó Selfa, según el nombre del lugar en que había sido hecho prisionero. Luego dio a luz a Bilá y dijo, mi hija es mujer ansiosa de novedades, pues nada más nacer, bueno, pues apenas nació, se apresuró a amamantar. Entonces, apenas nació, ya quería amamantar, entonces dijo, le gusta lo nuevo, está ansiosa de lo nuevo. Puesto que yo era ligero de pies como un siervo, recuerden, Neftalí era rapidísimo, y por eso he dicho entre los doce, porque recuerden que los doce están conectados con los doce meses, y los doce meses el sol pasa por doce constelaciones, entonces cada constelación tiene una tribu. Igualmente, hay conexiones entre los falsos Elohim del mundo y los doce patriarcas de las tribus. En ese caso, como he dicho, Neftalí se conectaría con Hermes por su rapidez, y obviamente digo, se conectaría, estamos hablando de un falso Elohim, pero tiene cualidades que se ven, por ejemplo, en este caso con Neftalí. Y esa es otra cualidad que se conecta con Yosef por la forma en que viene el descendiente de Yosef, el último, como Boaz. Recuerden que Boaz significa rápidamente o ligeramente, también con fuerza. Dice, Puesto que yo era ligero de pies como un siervo, mi padre Jacob me utilizaba como portador de noticias y mensajes. Verá, eso es lo que hace Hermes. Tod para los egipcios, Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, y otros nombres para los otros paganos. Portador de noticias y mensajes, verá, porque se dice que Tod o Hermes era el mensajero de los dioses. También me bendijo como a un siervo. Siervo no de esclavo, sino siervo del animal, que corren muy rápido y son muy hermosos. El ceramista conoce su vasija. Podría decir el alfarero, mejor, ¿verdad? El alfarero conoce su vasija. ¿Qué capacidad ha de tener? Y emplea para ello el barro apropiado. Así, el soberano fabrica el cuerpo a semejanza del espíritu y dispone éste según la fuerza de aquel. Entonces, el diablo sabe qué alma y qué espíritu va a poner en X vasija y crea la vasija de acuerdo a esa alma y a ese espíritu que va a poner. No hay desarmonía de uno respecto al otro ni en el pelo. Pues toda creación del Altísimo está hecha según peso, medida y regla. El alfarero conoce el empleo de cada una de sus vasijas. ¿Para qué es apropiada? Así, el soberano conoce el cuerpo. ¿Hasta dónde se extenderá en lo bueno y hasta dónde llegará en lo malo? ¿Ven qué importante? Y por eso él conoce desde un principio todo lo que va a pasar. Bueno, no solo por eso, por otro montón de razones, pero eso es clave. Pues no hay forma alguna ni pensamiento que no conozca al soberano. No hay forma alguna ni pensamiento que no conozca al soberano. Él ha creado a todo ser humano según su semejanza. Según su fuerza, así es su acción. Según su mente, así sus realizaciones. Según su propósito, así su actuación. Como es su corazón, así también su boca. ¿Verdad? La boca habla de lo que tiene el corazón. Como es su corazón, así también su boca. Como es su ojo, así su sueño. Y como es su alma, así su palabra. Eso de como es su ojo, así su sueño. ¿Verdad? Puede verse conectado con... Depende de a qué uno le ponga el ojo más o en qué está más concentrado. ¿Qué es lo que ve? Lo que va a soñar. ¿Y cómo es su alma, así su palabra? Según la ley del soberano o según la de Beliar. Como hay una división entre luz y tinieblas y entre la vista y el oído, así la hay entre un hombre y otro. Entre una mujer y otra. No puede decirse que alguno sea igual a otro en apariencia y entendimiento. ¿Verdad? Todos somos únicos. De una u otra manera. Por más que una persona se pueda parecer demasiado físicamente, siempre van a haber diferencias. Incluso, digamos, fueran exactos, van a haber diferencias en comportamiento en algo. En alma, en corazón, etc. Como hay una división entre luz y tinieblas y entre la vista y el oído, así la hay entre un hombre y otro. Entre una mujer y otra. No puede decirse que alguno sea igual a otro en apariencia y entendimiento. Pero se tiende a generalizar y decir, es que todos los hombres son iguales. O es que todas las mujeres son así. Y es que... Entonces no es siempre... Obviamente, todos los hombres tienen características idénticas. Porque eso es lo que nos hace hombres. Todas las mujeres tienen características idénticas. Eso es lo que las hacen mujeres. Pero entre mujer y mujer van a haber diferencias notables. Entre hombre y hombre igualmente. Dice... No puede decirse que alguno sea igual en otro en apariencia y entendimiento. Elohim ha hecho todas las cosas hermosas según un orden. Cinco sentidos en la cabeza. A esta va unido el cuello y el cabello como adorno. Cinco sentidos en la cabeza. A esta va unido el cuello y el cabello como adorno. Luego el corazón para el entendimiento. El vientre para la excreción del estómago. La tráquea para la salud. El hígado para la ira. La bilis para la amargura. El vaso para la risa. Los riñones para la astucia. Los lomos para la fuerza. Las costillas para servir de recipiente a los pulmones. La cadera para la potencia. Y así sucesivamente. Así pues, hijos míos, que todas vuestras obras se realicen para el bien dentro de un orden. Por lo que no hagáis nada desordenado por desprecio ni fuera de su momento oportuno. Si ordenaras a tu ojo oír, no podría. Así tampoco podréis hacer las obras de la luz en las tinieblas. Así es. Y eso también va con el hecho de que somos un cuerpo. Era el cuerpo de Mashiach. Y el que es pie no puede hacer lo que hace el brazo. Y ahí puse un ejemplo, pues más o menos, porque se parecen mucho. Pero no es lo mismo. No os apresuréis a desvirtuar vuestras acciones por la avaricia, ni a engañar vuestras almas con vanas palabras. Porque guardando silencio con pureza de corazón, aprenderéis a manteneros firmes en la voluntad de Elohim y arrojar fuera la del diablo. El sol, la luna y las estrellas no cambian su orden. No trastoquéis tampoco vosotros la ley de Elohim por el desorden de vuestras acciones. Por eso debemos reconocer lo que hacemos mal siguiendo lo que dice la Torah. O sea, mientras reconozcamos lo que hacemos mal, estamos diciendo que la Torah es verdadera. Pero cuando queremos torcer la Torah para decir que lo que hacemos mal está bien, ahí es donde ya fallamos. Exacto. Los gentiles, equivocados y apartados del soberano cambiaron su orden. Fueron tras piedras y leños siguiendo a los espíritus del error. No seáis así vosotros, hijos míos, sino reconoced en el firmamento, en la tierra y en el mar, en todas sus obras al soberano que todo lo creó, para que no seáis como Sodoma que trastocó el orden de su naturaleza. Verá, cayendo en homosexualidad. Igualmente cambiaron el orden de su naturaleza a los vigilantes. Pues bajaron los ángeles y tuvieron relaciones con las mujeres, hijas de Adán. A quienes condenó el soberano a la maldición del diluvio, los vigilantes, bueno, también a toda la humanidad. Igualmente cambiaron el orden de su naturaleza a los vigilantes, a quienes condenó el soberano a la maldición del diluvio, por cuya culpa dejó la tierra desierta, sin frutos ni asentamientos humanos. Os digo esto, hijos míos, porque he leído en el apartado libro de Hanok que también vosotros os apartaréis del soberano, caminando por las maldades de los gentiles y cometiendo todas las impiedades de Sodoma. El soberano traerá sobre vosotros la esclavitud y serviréis allí a vuestros enemigos. Os veréis abrumados por toda clase de daños y tribulaciones hasta que el soberano os aniquile a todos. Pero después que os haya disminuido y reducido a la insignificancia, os convertiréis y reconoceréis al soberano vuestro Elohim. Él os hará volver a vuestra tierra según la abundancia de su misericordia. Pero ocurrirá que, cuando tornen a la tierra de sus padres, volverán a olvidarse del soberano y actuarán impíamente. El soberano los dispersará sobre la faz de la tierra hasta que venga su misericordia. Un hombre, entre paréntesis, un hombre que obra justamente y es misericordioso con todos, con los lejanos y los cercanos. Cuando yo tenía 40 años, vi en una visión en el monte de los olivos, al este de Yerushalem, que el sol y la luna se habían quedado inmóviles. Recuerdan que esto sucedió en el tiempo de Josué, ¿verdad? Y a Josúa. Dice, cuando tenía yo 40 años, vi en una visión en el monte de los olivos, al este de Yerushalem, que el sol y la luna se habían quedado inmóviles. Entonces Yitzac, nuestro abuelo, nos dijo, Corred y coja cada uno según su fuerza, el sol y la luna serán de quien los tome. Ahora, me refiero a que en lo literal eso sucedió en el tiempo de Josué, esto es una visión claramente para darle a cada uno su porción en el cielo. Recuerden que la escritura dice que los entendidos resplandecerían como las estrellas del cielo. Dice, todos corrimos a la vez, Leví se apoderó del sol y a Judá adelantándose de la luna, y ambos fueron elevados a lo alto con los astros. Cuando Leví era ya como el sol, un joven le entregó doce ramos de palmera y a Judá resplandecía como la luna y bajó sus pies hacia doce rayos. Leví y a Judá corrieron y se apoderaron de ellos. Sobre la tierra había un toro que tenía dos cuernos grandes y alas de águila sobre su lomo. Quisimos cogerlo, pero no pudimos. Yosef se adelantó y lo cogió, subiendo con él a lo alto. Entonces, vean cómo es. Vean qué curioso, bendito de abuelo, porque confirma algo que ya hemos hablado. Recuerden que hay cuatro criaturas que están alrededor del trono. León representa a Yahushua viniendo como rey y de Yahudá. Hombre, representando a Yahushua que vendría como ser humano. Toro, representando al último que vendría de Efraín, de Yosef, que es papá de Efraín. Y águila, representando al último que es Mikael viniendo a la tierra. Verá como las doce tribus y los justos, los 144 mil, también verá que son las doce mil de cada tribu. Cuando le vi era ya como el sol, un joven le entregó doce ramos de palmera, que sería... Y también, qué curioso, porque recuerdan, como he mencionado, que el término joven es un término que se utiliza en judaísmo, al menos para referirse al malaj metatrón, que es Mikael, porque es como la versión joven de Yahweh, el anciano de Díaz. Entonces, es ese el que recoge a los 144 mil, como los doce ramos de palmera, y se los lleva al sumo sacerdote, Yahushua, o a Yahweh mismo, como primicias. Aquí está diciendo Levi, pero Levi era el que tenía el sacerdocio, por eso lo que acabo de mencionar. Yahudá resplandecía como la luna, y bajo sus pies había doce rayos, nuevamente, como las doce tribus. Levi y Yahudá corrieron y se apoderaron de ellos. Sobre la tierra había un toro que tenía dos cuernos grandes. De hecho, se podría decir, ya si contamos los rayos, los ramos de palmera serían los muchos, y los rayos de luz serían los pocos. Por el hecho de que la palmera sale de la tierra, los rayos de luz vienen del cielo. Por otro lado, como dije, el toro también, verá, sale de la tierra, pero tiene alas para ir hacia el cielo. Y es como la mezcla de toro y águila, descendiente de Yosef, de Efraín y Malaj. Los cuernos, que representa la autoridad, verá, el gobierno. Sobre la tierra había un toro que tenía dos cuernos grandes y alas de águila sobre su lomo. Quisimos cogerlo, pero no pudimos. Yosef se adelantó y lo cogió, subiendo con él a lo alto. Vi que estábamos en un jardín y que una escritura, también, verá, eso de subiendo con él a lo alto, ese aspecto de que estaba en la tierra, como el último, y empezó a irse a los cielos, al Padre. Porque como ya he dicho también, Yahushua, el primero es el agua, el agua desciende. Y como decía, verá, normalmente el agua desciende, el fuego asciende. Por eso Yahushua es como el hijo unigénito que descendió de los cielos a través de una virgen. El último es alguien que sale de la tierra, como hijo del hombre, y asciende al Padre. El fuego. Ayer vi algo, uno de esos, que a veces me salen ahí como en YouTube, esos, como no sé cómo llamarlo, pero... Pensamientos... Así es que no sé cómo llamar esto, pero... Me llegó mucho por varias cosas que decía muy poderosas. Bueno, un par de cosas que dijo muy poderosas, porque era de un minuto. Y me hizo también pensar en algo muy, muy grande, de cómo... Era como algo, yo no sé, eso, estoico o algo así, ¿verdad? Como esos mensajes para tratar de darle a uno fuerza. No, ese es otro. Ahora se lo enseño. Y me hizo pensar en algo. Esto no es, bueno, porque es que seguía y me sorprendió, pero algo muy personal. Lo que voy a mencionar es lo anterior. Que me hizo pensar bastante en la creación, en el Todopoderoso. Porque era algo así, y lo voy a parafrasear. Después si quieren lo veo palabra por palabra, pero es parafraseándolo. Decía algo así como, yo soy el rey de mi propio rey, ¿no? Y entonces yo no dejo a nadie que esté en mi vida o en mi reino, a menos de que se apegue a las reglas de mi reino. Y si no quiere, pues no tiene que estar. Eso es el resumen. Entonces me hizo pensar en qué curioso, porque ahora se dice que toda cabeza es un mundo. Entonces eso tiene verdad. Y si pensamos que Yahweh es la mente, la cabeza, que creó absolutamente todo, y nosotros estamos aquí en la mente de él. Entonces, pensando en eso mismo es como decir que la única forma de poder habitar en el reino de Yahweh, la creación misma, y principalmente la que viene, porque esta es como para ese proceso de prueba, de ver que escoge uno, es apegándose a sus leyes. Si uno se apega a sus leyes, va a poder llegar a la vida eterna. Si no se apega, va a quedar fuera del reino de Yahweh. Y es como que, llevándolo un poco más allá, si el Todopoderoso hizo toda la creación, y uno, teniendo libre alberdrío, puede hacer lo que le dé la gana, pero dice, no, no voy a hacer lo que me da la gana, voy a hacer lo que Yahweh manda a hacer. A partir de ahí, es Yahweh el que empieza a vivir a través de uno. Y por eso, uno se vuelve eterno. ¿Me explico? Porque uno empieza a hacer un instrumento o una vasija para que el creador empiece a actuar en esta realidad, y por ende, el creador hace, ok, esa vasija es de la que voy a tener para toda la vida, que es eterna. Esta vasija pasa dándome problemas, me deshago de ella. Entonces, si uno se apega a la ley de Yahweh que hizo toda la creación, él va a hacer que uno se mantenga para la otra creación, para la vida eterna. Ahora, continúo con esto. Dice, vi que estábamos en un jardín y que una escritura apartada se nos aparecía y nos decía, los asirios, medos, persas, elamitas, gelaqueos, caldeos y sirios recibirán como herencia las doce tribus cautivas de Israel. Otra vez, siete meses después, eso anterior habría sido lo de la cautividad por la que pasaríamos a través de la historia humana, los exilios y demás. Otra vez, siete meses después, vi a mi padre, Jacob, de pie en el mar de Yamniá. Y nosotros, sus hijos, estábamos con él. Y he aquí que arribaba un navío lleno de salazones, pero sin marineros ni patrón, que tenía grabado el nombre de barco de Jacob. Nos dijo nuestro padre, embarquémonos en nuestra nave. Así lo hicimos, y se desencadenó una fuerte tormenta y un terrible vendaval. Nuestro padre, que iba al timón, fue arrebatado de nuestro lado. Nosotros, empujados por la tormenta, éramos llevados por el mar. La nave se llenó de agua y se veía agitada por las tremendas olas hasta que sosobró. Yosef huyó sobre un esquife. Que eso sería como van a entender cómo Yosef iba a ser separado de ellos. Y nosotros nos repartimos sobre diez tablas. Pues Leví y Yahudá iban sobre la misma. Ajá. Verá, claramente hay diez mandamientos en dos tablas. Aquí vemos que habían diez tablas sobre las que fueron todas las tribus. Y en una, iban dos. Pues Leví y Yahudá iban sobre la misma. Mostrando siempre la conexión entre Yahudá y Leví, Yahudá y Leví. Pero siempre vean la separación de Yosef también. Repito, el último que Yahweh los separa para una obra X en el fin de los tiempos. Y Leví y Yahudá que los usa a través de la historia. Principalmente en la avenida de Yahushua. Yahushua de Yahudá. Juan el Bautista de Leví. Entonces. Dice. Nos dispersamos todos hasta los últimos confines del mar. Pero Leví se cubrió de saco y rogó por todos nosotros al soberano. Cuando cesó la tormenta, el barco se aproximó a tierra. Como se hace cuando hay calma. Y he aquí que él llegó. Y he aquí que en él llegó nuestro padre Jacob. Y todos nos alegramos con un solo corazón. Conté los dos sueños a mi padre. Verá que eso es como dando a entender también. Porque vean que dice. Esto no lo mencioné. Bueno. Yosef huyó sobre un esquife. Repito. Yahweh haciendo la separación ahí. Recuerden que Yosef significa a él añadirá. Y a Yosef Yahweh añadirá. Porque Yahweh añadiría la segunda manifestación. Yahweh añadiría otra manifestación de él en el fin de los tiempos. Después de haber venido dos mil años antes del fin. Yahushua. Yosef huyó un esquife. Nosotros nos repartimos sobre diez tablas. Como las diez tribus perdidas. Verá. Por eso en diez tablas todo el mundo por todo lado. Las diez tribus que fueron esparcidas por toda la tierra. Las diez tribus del norte. Pues Leví y Yahudá iban sobre la misma. Leví y Yahudá como las otras dos tribus que quedaron. Las del sur. Nos dispersamos todos hasta los últimos confines del mar. O sea fueron dispersos por todas las naciones. Por todo el mundo. Todas las naciones que son representadas por el mar. Los confines. Verá. Hasta América y demás. Pero Leví se cubrió de saco y rogó por todos nosotros al soberano. Cuando cesó la tormenta el barco se aproximó a tierra. Que sería el fin de los tiempos. Como se hace cuando hay calma. Verá. Va a llegar la calma eventualmente. Y he aquí que en él llegó nuestro padre Jacob. Ya se dará la resurrección de los muertos. Todos estarán reunidos. Y todos nos alegramos con un solo corazón. Conté los dos sueños a mi padre quien me dijo. Es necesario que se cumplan estas cosas en su momento oportuno. Después que Israel haya sufrido mucho. Luego añadió mi padre. Tengo confianza en Elohim. De que Yosef vive. Continuamente y por todas partes. El soberano lo sigue contando como uno de nosotros. Verá. Porque ahí ya se había perdido. Ya lo habían vendido. Obviamente. Bueno. No obviamente. Pero sí. En el contexto que estamos viendo eso. Ya lo habían vendido. Pero Jacob dice. Tengo esperanza todavía. Porque sigue apareciendo en los sueños. Y llorando prosiguió. Vives Yosef. Hijo mío. Pero no te veo. Y tú tampoco ves a Jacob. El que te engendró. Esto verá. Lo literal es obvio. Pero qué curioso en lo espiritual. Es como dando a entender nuevamente. Yosef. Hijo mío. No te veo. Porque el último viene como ladrón en la noche. No se revela de manera directa o clara a todos. Y no todos lo entienden. Ni siquiera leyendo toda la escritura. No lo ven. Estas palabras suyas. E incluso. Perdón. Y tú tampoco ves a Jacob. El que te engendró. Como lo que leímos del hijo pródigo. Verá. No podía ver al papá. Estaba muy lejos. O como el último. En la apostasía. No había reconocido a su padre. Porque estaba adorando a otro. Al que le habían puesto. Es la mentira. Vives Yosef. Hijo mío. Pero no te veo. Y tú tampoco ves a Jacob. El que te engendró. Estas palabras suyas. Nos hicieron llorar también a nosotros. Mis entrañas ardían. En deseos. De decirle. Que Yosef. Había sido vendido. Pero sentí temor. De mis hermanos. Ve. Dijos míos. Como os he mostrado. Los últimos tiempos. Ya que todo sucederá. Así en Israel. Ordenad pues. A vuestros hijos. Que sean uno. Con Levi y Yahudá. Pues por este. Surgirá la salvación. Para Israel. Yahudá. Y en él. Será bendito Jacob. Ahí básicamente. Estaría diciendo entonces. Que la salvación. Surgiría de Levi. Y la bendición de Yahudá. Por el orden. En el que lo dicen. Pues por este. Surgirá la salvación. Para Israel. Y en él. Será bendito Jacob. Bueno en realidad. Se podría decir. Por este. Cuando dice esto. Se está refiriendo. Al último. Que se acaba de mencionar. Sería Yahudá. Y en él. Entonces sería el que queda. Sería Levi. Será bendito Jacob. Espero no haber confundido a nadie. Ordenad pues. A vuestros hijos. Que sean uno. Con Levi y Yahudá. Pues por este. Yahudá. Surgirá la salvación. Para Israel. Y en él. Levi. Será bendito Jacob. Y obviamente. Se entiende. Que debería ser así. Porque Yahushua. Vino de Yahudá. Y trajo la salvación. Por medio de su tribu. Se revelará Elohim. Habitando entre los hombres. Sobre la tierra. Para salvar al pueblo de Israel. Y congregará a los justos. De entre los gentiles. Si obráis el bien. Hijos míos. Nos bendecirán los hombres. Y los malajim. Y Elohim. Será exaltado entre los gentiles. Por vuestro medio. Hasatán. Huirá de vosotros. Y las fieras. Os temerán. Aquí hay un paréntesis. Que dice. Si uno educa a su hijo. Convenientemente. Deja un buen recuerdo. De sí. Igualmente. La obra buena. Tiene ante Elohim. Un buen recuerdo. Cierro el paréntesis. Dice ahora. Pero al que no obre el bien. Lo maldecirán los malajim. Y los hombres. Elohim. Se verá privado de estima. Entre los gentiles. Por su causa. Y Hasatán. Habitará en él. Como en propio. Receptáculo. Las fieras. Le dominarán. Y el soberano. Lo odiará. Pues los mandamientos. De la ley. Son dobles. Verá. Por eso se dieron. En dos tablas. Por eso hay varias interpretaciones. Etcétera. Ajá. Buen punto. Verá. Y la. El resumen. De toda la Torah. Como lo dimos ahora. Es. Amar a Yahweh. Con todo tu corazón. Toda tu alma. Y todas tus fuerzas. Y al prójimo. Como a ti mismo. Pues los mandamientos. De la ley. Son dobles. Y hay que cumplirlos. Con prudencia. Pues hay un momento. Para la unión. Con la propia mujer. Y otro. De abstenerse. Para la oración. Como lo que mencionaba. La vez pasada. En el estudio. Verá. No se deben ir. A los extremos. No se puede estar pensando. Todo el tiempo. En relaciones sexuales. Con la pareja. No se puede. Tampoco. Separar. Para solo. Buscar. Verá. En oración. Y demás. Y digo así. Porque el mismo. Todopoderoso. Al que le oramos. Nos dice. Ey. Hay un. Balance. Esté con su esposa. O a la mujer. Esté con su esposo. Entonces. Pues hay un momento. Para la unión. Con la propia mujer. Y otro. De abstenerse. Para la oración. Como lo explica. Paulus. Las dos cosas. Son mandamiento. Y si no. Ocurren. En su orden. Hacen al hombre. Cometer pecado. Es lo que explica. Paulus. Y lo mismo. Ocurre. Con el resto. De los preceptos. Sed. Pues sabios. En el ojim. Y prudentes. Y reconocer. El orden. De sus mandamientos. Y las leyes. De cada asunto. De modo. Que el soberano. Os ame. Ordenándoles. Muchas cosas. Por el estilo. Les pidió. Que transportaran. Sus huesos. A jebrón. Y que lo enterraran. Con sus padres. Comió. Y bebió. Con alegría. Luego cubrió. Su rostro. Y murió. Sus hijos. Hicieron. Todo lo que les ordenó. Neftalí. Su padre. Aquí creo que. Este apéndice. Que añadieron. Porque acabo de ver. El título que le pusieron. Dice. Testamento hebreo de Neftalí. No sé si será. Otra versión. Del mismo testamento. Me parece que así es. Testamento hebreo de Neftalí. Este es el testamento de Neftalí. Hijo de Jacob. Testamento de Neftalí. Neftalí. Hijo de Jacob. A quien dio a luz. Bilá. Sierva de Raquel. Luchas de Elohim. Neftalí significa mi lucha. Cuando Neftalí se hizo viejo. Y había alcanzado una buena vejez. Tras llegar al final. En plenitud de fuerzas. Y cumplir los deberes. De un ser humano. Que anda ya curvado. Comenzó a dar órdenes a sus hijos. Les dijo así. Hijos míos. Venid. Acercaos. Y recibid los mandatos. De vuestro padre. Respondieron. Aquí estamos para oír. Y poner en práctica. Todo lo que nos ordenes. Añadió Neftalí. No tengo ninguna orden. Para vosotros. Respecto a mi plata. Y oro. Ni tampoco. Sobre las riquezas. Que os dejo. Bajo la luz del sol. No voy a ordenaros. Acciones difíciles. Que podáis ejecutar. Sino que os hablo. De algo fácil. Que podéis cumplir. Respondieron. Por segunda vez. Sus hijos. Háblanos. Padre. Nosotros te oímos. Continuó Neftalí. No os doy otro mandamiento. Que el del temor de Elohim. A él serviréis. Manteniendo. Apegados a él. Replicaron. ¿Qué necesita él. De nuestros servicios. Les dijo. No necesita. De ningún ser creado. Sino que todas las criaturas. Del mundo. Le necesitan a él. No ha creado el Elohim. El mundo. En vano. Sino que. Para que le teman sus criaturas. Y nadie haga con el prójimo. Lo que no desea. Que hagan con él. Por ahí resumió. Y digo. Es un buen resumen. Pero resumió. Aquello. El temor de Yahweh. El temor de Yahweh. Porque el temor de Yahweh. Es el principio. De la sabiduría. Y esta creación. Es dual. Como lo vimos ahora. ¿Verdad? Con respecto al mandamiento. Que es doble. La realidad. Esta. Es dual. Por eso se creó. Con la palabra. Bereshit. Que empieza con Bet. Que es dos. Valor numérico. Dos. Entonces. Dice aquí. Creó el mundo. Para que le teman sus criaturas. Y nadie haga con el prójimo. Lo que no desea. Que hagan con él. Entonces. Vean como esas dos cosas. Para las que. Creó todo. Básicamente. Son los dos mandamientos. Amarás a Yahweh. Con todo tu corazón. Toda tu alma. Todas tus fuerzas. Y por eso le temerás. Y amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Dijeron así. Padre nuestro. ¿Qué estás? No. Dijeron así. Padre nuestro. ¿Acaso has visto. Que nos hayamos apartado. A izquierda o derecha. De tus caminos. O del de nuestros padres. Les respondió. Testigo es. El soberano. Y lo soy yo mismo. De que así es. Como habéis hablado. Más temo los tiempos venideros. Que erréis. Tras los. Elohim. De los extranjeros. Caminéis. Según los preceptos. De los pueblos de la tierra. Y os juntéis. Con los hijos de Yosef. En vez de con los de Levi. Y a Judá. Y yo sé. Le preguntaron. ¿Qué ves? Como para darnos tales órdenes. Recuerden. Por si algo. Los hijos de Yosef. Efraín y Menashe. Efraín se multiplicó montones. Y tristemente cayó muchísimo. En la idolatría. Y el pecado. Entonces. A eso es a lo que se estaría enfocando. Le preguntaron. ¿Qué ves? Como para darnos tales órdenes. Respondió Neftalí. Porque sé. Porque sé que los hijos de Yosef. Van a apartarse de. El soberano. El poderoso. De nuestros padres. Harán pecar a los hijos de Israel. Y habrán de sufrir cautividad. Saliendo de una tierra buena. A otra extraña. Tal como nos ocurrió a nosotros. Por causa. Por su causa. Para servir como esclavos. En Egipto. Además. Quiero contaros. La visión que contemplé. Cuando estaba apacentando el ganado. Resultó que vi a mis doce hermanos. Guardando los rebaños. Conmigo en el campo. Entonces vino nuestro padre. Y nos dijo. Hijos míos. Corred. Y que cada uno coja. Según sus fuerzas. La porción que le corresponda. Le respondimos. ¿Qué tomamos? No vemos más que el sol. La luna y las estrellas. Él respondió. Cogedlas. Cuando le vi lo oyó. Tomó un bastón en su mano. Saltó hacia el sol. Se sentó. Y cabalgó sobre él. La conexión de le vi con el sol. Tiene que ver con. El sacerdocio terrenal. Porque obviamente. Le vi no es más que ya judá. En el aspecto de Yahushua. Elías no es más que Yahushua. Claramente. Yahushua. Por eso trajo el sacerdocio de Melquisedec. Que es un sacerdocio más elevado. Que el de le vi. Que es terrenal. Se podría decir. Yahushua es la luz. El sol. Vendría siendo lo que está debajo. Porque es una lumbrera. Por la cual pasa esa luz. El sacerdocio terrenal. Era el sacerdocio. Por el cual pasaba una parte. De la luz del sacerdocio celestial. Y por eso solo se hacía. De acuerdo a la letra. De acuerdo a la carne. De acuerdo a lo físico. Sacrificios de animales. Etcétera. Etcétera. Ajá. Sí. En este caso yo creo. Vamos a ver. Ajá. Y dice después. Cuando lo vio Yahudá hizo lo mismo. Tomó otro bastón. Saltó hacia la luna y cabalgó sobre ella. Igualmente hicieron las otras tribus. Cada uno de ellos se puso a cabalgar sobre su estrella y planeta en el cielo. Únicamente Yosef quedó solo en la tierra. Vean eso. Una vez más. Separado. Es la misma visión pero explicada con otros detalles extra. Pero el punto aquí. Yosef quedó apartado del resto de los hermanos. Como lo habían apartado ellos en el pasado. Y como sería apartada la manifestación del último. Dos mil años después de la manifestación del primero. Con Juan el Bautista. Los doce discípulos. Etcétera. Únicamente Yosef quedó solo en tierra. Le dijo entonces Jacob nuestro padre. Hijo mío. ¿Por qué no has sobrado tú como tus hermanos? Respondió. Padre mío. ¿Qué les interesa a los nacidos de mujer el cielo? Al final tendrán que quedarse en la tierra. Cuando terminó Yosef de hablar. Apareció junto a él un toro corpulento. Tenía grandes alas como las de una cigüeña. Dice aquí. Y sus cuernos eran tan recios como los de un búfalo. Yacob le dijo. Yosef hijo mío. Sube. Y cabalgó sobre él. O me imagino que Yosef hijo mío. Sube y cabalga sobre él. Los dos cuernos también por si algo. Representan a Efraín y Menashe. Los dos hijos que vendrían de Yacob. Que se convertirían en tribus. Subió Yosef y cabalgó sobre el toro. Entonces Yacob nuestro padre. Se marchó de nuestro lado. Durante cuatro horas. Estuvo Yosef exaltándose. En los lomos del toro. Durante un rato. Anduvo paseando y corriendo. Y durante otro. Volando hasta que se acercó a Yahudá. Hizo tremolar entonces. Un estandarte que tenía en su mano. Y comenzó a golpear a Yahudá. Su hermano. Eso es lo que empezó a suceder. Con las tribus de Yahudá. Y Efraín. Que la escritura dice. Que en el futuro ya no habrá envidia. De uno. De Efraín hacia Yahudá. Ni habrá. Verá. Menosprecio de Yahudá. Hacia. Hacia. Efraín. Deben para. No para facear. Dice Isaías 11.13. Se disipará la envidia de Efraín. Y los enemigos de Yahudá. Serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Yahudá. Ni Yahudá afligirá a Efraín. Es un pleito que se dio por la historia. Entre los dos. Dice. Hizo tremolar entonces un estandarte que tenía en su mano. Y comenzó a golpear a Yahudá a su hermano. Le dijo Yahudá. Hermano mío. ¿Por qué me golpeas? Respondió Yosef. Porque tienes en tus manos doce bastones. Y yo solo uno. Dame diez. Y habrá paz. Aquí se está refiriendo a cómo. Las doce tribus. Sobre las cuales había sido puesto Yahudá. Como Yahushua. Serían separadas en diez y dos. Las dos serían Yahudá y Levi. Lo que hablamos ahora. Y las otras diez. Serían representadas con el nombre Efraín. Porque Efraín se multiplicó tanto. Y llenó todo. Que. Se daba el nombre Efraín. Para referirse a las diez tribus. Efraín. Hijo de Yosef. Pero Yahudá rehusó dárselos. Entonces le golpeó a Yosef. Hasta que le quitó los diez. En contra de su voluntad. De modo que no quedaron en las manos de Yahudá. Más que dos. Yosef dijo a sus diez hermanos. ¿Qué interés tenéis en correr detrás de Yahudá? Y Levi. Dejadles y venid detrás de mí. Que fue lo que hizo un rey. Recuerdan cuando. Puso los becerros. Para que ya no fueran a Yahudá. Sino que fueran. A los becerros. Para que no fueran a buscar al rey de Yahudá. Sino al rey de Israel. Efraín. Dejadles y venid detrás de mí. Cuando oyeron los hermanos. Estas palabras de boca de Yosef. Dejaron como un solo hombre. A Levi y a Yahudá. Para caminar en pos de él. No permanecieron con Yahudá. Más que Beniamín y Levi. Que esas son las dos tribus. En realidad son Yahudá y Beniamín. Porque Levi. Como no tenía porción en la tierra. Estaba en varias partes de Israel. Pero como el sacerdocio es de Levi. Y el templo estaba en Beniamín. Entonces Levi se concentraba más con Yahudá y Beniamín. Que con los demás. Cuando éste lo vio. Descendió del sol con el espíritu conturbado. Habló entonces de Yosef a Beniamín. Su hermano. Beniamín hermano mío. ¿Acaso no eres tú hermano? Ven tú también conmigo. Pero Beniamín rehusó ir con Yosef. Su hermano. Cuando llegaba a su fin el día. Se produjo un viento tempestuoso. Que separó a Yosef de sus hermanos. De tal modo que no permanecieron juntos. Ni dos siquiera. Cuando terminé de ver esta visión. Se la conté a Jacob. Mi padre me dijo. Hijo mío. Ese sueño no se cumplirá. Porque no se ha repetido. Dos veces. Recuerdan cuando se cumple algo. Dos veces. Un sueño es una confirmación. No pasó mucho tiempo. Hasta que contemplé una segunda visión. Estábamos todos con nuestro. Padre Jacob. A la orilla del mar grande. Entonces vi un navío que navegaba por el mar. Sin marinos ni pasajeros. Nos habló así nuestro padre. ¿Veis vosotros lo que yo estoy viendo? Le respondimos. Lo vemos también. Añadió él. Miradme y haced lo mismo. Se despojó Jacob de sus vestiduras. Y se lanzó al mar. Nosotros sobramos igual. Los primeros fuimos Levi y Yahudá. Perdón. Los primeros fueron Levi y Yahudá. Saltaron dentro del barco. Y con ellos Jacob. En el navío había de todos los bienes del mundo. Les dijo Jacob, nuestro padre. Mirad por favor en el mástil. A ver qué está escrito en él. No hay barco que no tenga escrito el nombre del dueño sobre el mástil. Miraron con detenimiento Levi y Yahudá. Y vieron la siguiente inscripción. Este navío pertenece al hijo de Berakiel. Junto con todos los bienes que hay en él. Cuando lo oyó Jacob, nuestro padre se alegró, se arrodilló y pronunció una alabanza al poderoso. Bueno, al soberano. Bendito sea. Y exclamó. No solo me ha bendecido en la tierra, sino también en el mar. No solo en Israel, sino también en las naciones. Y Berakiel es básicamente la bendición del poderoso. A quien el poderoso bendice. No solo me ha bendecido en la tierra, sino también en el mar. Luego nos dijo, hijos míos, comportados como valientes. Giborín. Y lo que nada. Perdón. Y lo que cada uno coja será su porción. Al momento saltó Levi sobre el palo mayor que había en el navío y se asentó sobre él. En segundo lugar, saltó Yahudá sobre el palo de Mesana cercano al de Levi y se asentó también sobre él. El resto de mis hermanos cogió cada uno su remo. Jacob, nuestro padre, tomó los dos gobernalles con los que dirigir al barco. Únicamente Yosef permaneció aislado. Le dijo nuestro padre, Yosef, hijo mío, coge tú también el remo. Pero Yosef no quiso. Cuando vio nuestro padre, que Yosef se había negado a coger el remo, le dijo, acércate, hijo mío, y hazte cargo de uno de los gobernalles y dirige tú el barco. Entonces, Yacob había agarrado los dos, pero le dio uno entonces a Yosef para básicamente dirigir el barco, gobernar el barco. Tus hermanos remarán hasta que nos acerquemos a tierra. Entonces, ahí Yosef estaba dirigiendo el barco. Los patriarcas están remando, dándole la fuerza al barco para que se mueva. Y Yosef está dirigiendo hacia dónde va como buen pastor. Yosef, curiosamente, Yahushua dijo, yo soy la puerta y el buen pastor, refiriéndose a primero y último. El último, buen pastor, descendiente de Yosef. Tus hermanos remarán hasta que nos acerquemos a tierra. Entonces nos instruyó a cada uno y añadió, así debéis gobernar el navío. No tengáis miedo de las olas del mar y del viento tempestuoso cuando sople contra vosotros. Como cuando los discípulos, los doce, estaban en el barco con Yahushua durmiendo y el viento quería volcarlos. Y ellos le dijeron, nos ahogamos, y Yahushua se levantó y les dijo, hombre de poca fe. Y detuvo todo. Ocurrió que, cuando acabó sus instrucciones, se marchó de nuestro lado. Tomó entonces, Yosef, los dos timones, uno con su derecha y el otro con la izquierda. Verá, la doble porción. Y el resto de mis hermanos continuó remando. Eso de la doble porción también se conecta con Efraín y Menashe. Navegaba el barco y se deslizaba sobre la superficie del mar. Leví y Yahudá seguían sentados sobre ambos mástiles para ver qué rumbo seguía el navío. Durante el tiempo en que estuvieron de acuerdo Yosef y Yahudá, impartiendo estas instrucciones a Yosef sobre el rumbo correcto y gobernando así la embarcación, navegaba esta en paz y sin contratiempos. Pero al cabo de un rato se produjo una disputa entre Yosef y Yahudá, cuando se dividieron las tribus, después de Shlomo. Por lo que aquel no orientaba el navío conforme a las palabras de nuestro padre y las instrucciones de Yahudá. El barco tomó entonces un rumbo equivocado y las olas del mar lo golpearon contra las rocas hasta que eso sobró. Era cuando fuimos esparcidos por todas las naciones. Entonces descendieron Leví y Yahudá de los mástiles para ponerse a salvo, también el resto de mis hermanos, cada uno de nosotros. Puso a salvo su vida dirigiéndose hacia tierra. Vino Yacob, nuestro padre, y nos encontró dispersos cada uno por su lado. Nos habló así, ¿Qué os pasa, hijos míos? Quizá no hayáis gobernado la nave como se debía, según os ordené. Le respondimos, Por la vida de tus siervos, no nos hemos apartado de lo que nos ordenaste, pero Yosef ha transgredido tu palabra, ya que no ha gobernado el barco según tus órdenes y lo que le indicaron Yahudá y Leví, por envidia hacia ellos. Añadió Yacob, Indicadme dónde está el barco. Miró y vio que las puntas de los mástiles eran visibles, y que, de hecho, el barco flotaba sobre la superficie de las aguas. Nuestro padre lanzó un silbido y nos congregamos juntos a él todos. Se arrojó al mar como anteriormente y reparó el barco. Luego reprendió a Yosef, No continúes, hijo mío, con tus engaños y celos respecto a tus hermanos, pues poco ha faltado para que perecieran todos ellos por tu causa. Cuando le conté esta visión, mi padre batió las palmas de sus manos, suspiró y se escaparon unas lágrimas de sus ojos. Me mantuve a la espera avergonzado, pero no me dijo ni una palabra. Tomé su mano y, apretándola y besándola, le dije, Ay, siervo del soberano, ¿por qué vierten lágrimas tus ojos? Me respondió, hijo mío. Al repetirse tu visión, se ha hundido mi corazón y mi cuerpo está abatido a causa de Yosef, mi hijo, pues yo le quise a él más que a todos vosotros. Pero por la maldad de Yosef seréis conducidos a la esclavitud y quedaréis dispersos entre los pueblos. Tu primera visión y la segunda son como una sola. Por ello, hijos míos, os ordeno que no os juntéis con los hijos de Yosef, sino con los de Leví y Yahudá. Os anuncio además que mi lote estará en lo mejor del centro del país. Comeréis y os saciaréis con lo más delicado. Pero os aviso que andéis... Perdón. Pero os aviso, no andéis coseando cuando os encontréis entre vuestras delicias, ni seáis revoltosos oponiéndoos al mandato del soberano que os sacia con lo mejor de la tierra. No olvidéis al soberano, nuestro Elohim, y el de vuestros antepasados, que escogió a nuestro padre Abraham cuando se separaron las diversas estirpes en tiempos de Pélez. Pues entonces descendió el apartado desde el alto cielo e hizo bajar también a 60 ángeles servidores con Micael a la cabeza. Algo de eso de cómo Yosef, verá aquí, qué curioso, a pasar de ser, como dijo él, el que más amó, sería el que... Bueno, dijo de los hijos, Efraín y Menashe, pero se está mencionando a Yosef. Haría que se desviaran, que se fueran las diez tribus, etc. Como dando a entender también el hecho de que el último descendiente de Yosef sería el hijo pródigo. Estaría en el error. Antes de aceptar a Yahushua, que es de Yahudá como soberano, y poder llegar a cumplir todo, que es volverlos a unir. Puesto que es igual a Jacob, el que se los encontró y les dijo que se reunieran. Dice. Pues entonces descendió, ya lo dije eso, ajá. Descendió el apartado desde el cielo e hizo bajar también a 60 ángeles servidores con Micael a la cabeza. Mandó a cada uno de ellos, eso en realidad deberían ser 70. A 70 ángeles servidores con Micael a la cabeza. Mandó a cada uno de ellos que enseñaran a las 70 familias. Sí, eso muestra que era un error porque decía 60 y después 70, pero bueno. Salidas de los lomos de Noaj, las 70 lenguas. Al instante descendieron los ángeles y obraron como les había ordenado el Creador. Pero la lengua apartada, la hebrea, solo quedó en las casas de Shem y Eber, por eso hebreo, y en la de Abraham, nuestro padre, que fue uno de sus descendientes. Entonces, eso muestra que Micael estaba con Abraham y los otros 70 con las 70 naciones. Aquel día trajo Micael un mensaje del apartado, bendito sea, y habló así a cada uno de los 70 pueblos por separado. Conocéis la rebelión que perpetrasteis y la confabulación que tramasteis contra el soberano de los cielos y la tierra. Pero elegid ahora, hoy mismo, a quién vais a servir y quién será vuestro intercesor en lo alto. Elegid, ¿verdad? Porque recuerden ahí básicamente estaba Micael para los del padre y Heilel, se podría decir, como he dicho, para todas las naciones. O obviamente Samael, que ya está a lo más de la izquierda. Bueno, de hecho, sería, como ya he dicho, Samael en la izquierda, Heilel en la derecha, utilizando la Torah, el derecho para acusar. Y Yahushua en el medio, que es de donde también había descendido Micael. Y dice, elegid ahora, hoy mismo, a quién vais a servir y quién será vuestro intercesor en lo alto. Respondió así el malvado Nimrod. ¿Verdad que fue el que mandó a construir la Torre de Abel? Para mí no hay nadie mayor que el que nos enseñó a mí, a mi pueblo, en una hora, el lenguaje de Cush. Entonces, ahí esto está confirmando lo que les había dicho, como los ángeles, cuando bajaron y dieron el idioma a cada uno, se convirtieron en los Elohim de cada una de esas naciones. Entonces, las naciones empezaron a adorar el ángel que les enseñó el idioma. Respondieron también Fut, Mizrayim, Tubal, Jabán, Musek y Tirás. E igualmente cada pueblo escogió su ángel, pero ninguna nación recordó el nombre del apartado, bendito sea. Esto es clave. Bueno, porque recuerden, como he dicho, en Génesis aparece que en el tiempo de Nosh empezaron a invocar el nombre de Yahweh. Y en el judaísmo dicen que no era el nombre, sino que empezaron a orar. Pero si lo tomamos literal, invocar el nombre de Yahweh, eso querría decir que el nombre se perdió en algún momento. Sería en este momento, cuando se dividieron las lenguas, porque está diciendo que todos se olvidaron del nombre, ¿verdad? Cada pueblo escogió su ángel, pero ninguna nación recordó el nombre del apartado, bendito sea. Dijo Micaela, Abraham, nuestro padre, ¿a quién vas a escoger tú y a quién servirás? Respondió Abraham, yo elijo y escojo solamente aquel que pronunció una palabra y existió el mundo. Vea que ni siquiera dijo a ti, al ángel que le estaba hablando, sino al que creó todo. Yo elijo y escojo solamente aquel que pronunció una palabra, Yahushua o Bereshit, y existió el mundo, aquel que me formó en el seno de mi madre, como un cuerpo dentro de otro cuerpo. Es curioso, ¿verdad? Como nosotros en esta realidad, que está dentro de Yahweh, bueno, en realidad dentro de otra y después esa de Yahweh. Como un cuerpo dentro de otro cuerpo y que dispuso en mí espíritu y alma, a él escogeré y a él me uniré, yo y mi descendencia por siempre. Entonces dispersó el Altísimo a todas las naciones y repartió a cada una de ellas su suerte y porción. Y desde ese momento todos los pueblos de la tierra se separaron del apartado, salvo la casa de Abraham, que fue la única en permanecer junto a su creador para servirle. Y tras Abraham fueron Yitzag y Jacob. Por ello, hijos míos, os conjuro que no os apartéis de él y no sirváis a ningún otro Elohim, salvo aquel que escogieron vuestros padres. Pues sabéis muy bien que no hay como él, ninguno que pueda actuar como él en sus obras de los cielos y la tierra. Y no hay nadie que pueda obrar maravillas como sus proezas. Podéis comprender una parte de su fuerza por la creación del hombre. ¿Cuántas maravillas hay en él? Él lo creó desde la cabeza hasta los pies, con sus oídos para oír, sus ojos para ver, su mente para comprender y su nariz para oler. Con la tráquea emite su voz. En su esófago introduce comida y bebida. Con su lengua habla. Con su boca completa se da a entender la enseñanza. Qué curioso, porque recuerdan como hemos hablado, que uno oye y llega a entender algo, pero cuando lo habla lo entiende mejor. O sea, llega a completar esa comprensión. Con sus manos hace su trabajo. Con su corazón forma planes. Con su brazo se ríe. Perdón, con su vaso se ríe. Habíamos visto que él estaba en el vaso también. Y con su hígado se irrita. Con su estómago digiere. Con sus pies camina. Sus pulmones sirven para respirar. Y con sus riñones recibe consejo. Ninguno de sus miembros cambia de función, sino que cada uno de ellos permanece en su ámbito. Por ello conviene al ser humano dejar bien asentado en su corazón todas estas cosas. ¿Quién ha sido su creador? ¿Quién le ha formado a partir de una gotita maloliente en las entrañas de la mujer? ¿Quién le ha sacado a la luz del mundo y le ha otorgado la luz de los ojos? La marcha de los pies. ¿Quién le hace estar en pie y lo sitúa sobre su fundamento y lugar? ¿Quién le ha preparado buenas recompensas en la sede de su entendimiento? ¿Quién ha vertido sobre él hálito de vida y espíritu puro que de él viene? Feliz el hombre que no mancha el espíritu apartado y celestial que ha sido colocado y respira en su interior. Feliz él si lo devuelve tan puro al creador como en el día en que le fue entregado. Obviamente solo a través de Yahushua se puede hacer eso. Hasta aquí las palabras de Neftalí, hijo de Yisrael, con las que exhortó a sus hijos con palabras que son más dulces que la miel. Final del testamento de Neftalí, hijo de Jacob. ¿Quién ha sido su creador? ¿Quién le ha formado a partir de la mano? ¿Quién le ha sacado a la luz? ¿Quién le ha sacado a la luz? ¿Quién? ¿Quién? Seis. Espero no haberme saltado ninguno. Y hay uno que está en paréntesis como que había sido borrado porque ahí debería estar. Entonces podría ser cinco o seis. Cinco es el favor, la revelación. El seis es el día en el que Yahweh creó al hombre. Entonces iría con eso, ¿verdad? ¿Quién lo creó? Entonces seis, ¿quién? Y Yahushua es el quién, ¿verdad? Sí, Yahushua hizo esto, Yahushua hizo esto, Yahushua hizo esto. Y como decía ahora Abraham, dijo, era el que con una palabra, Yahushua hace esa palabra. Sería probable que el testigo de Eliyahu sea de Neftalí, pues sería hijo de la sierva de Rahel, la mamá de Yosef y Benjamín o de Leví. Lo más posible es que sea de Leví. Considero lo más posible que sea de Leví. Ahora, como ya he dicho, recuerden que el pueblo fue esparcido por toda la tierra y han pasado dos mil años, entonces caben las posibilidades de tribus que se hayan mezclado y por ende, o sea, va a haber una tribu principal como ancestro del Eliyahu y del último. Pero Yahweh pudo haber hecho que otras tribus estuvieran ahí también. Como puede mantener la tribu apartada completamente, también pudo haber permitido la mezcla de tribus con algún propósito mayor, por supuesto. En relación al último, como Leví, como Moshe, como el sol de justicia. Buen punto, ¿verdad? Recuerden que Moshe tenía el nombre Leví también. Moshe vino de Leví, además de llamarse también Leví, y representa el sol de justicia, mencionado en Malaquías 4.2, que también se menciona Moshe por si algo. Y que también se menciona Leví, de hecho, Malaquías cuando lean, cuando dice que Leví se sentará para limpiar la plata del oro, eso hace alusión al testigo como Moshe limpiando a los del pueblo para que lleguen a Yahweh.